En el crudo invierno gime el viento cruel, la natura mustia reina oscuridad. Nieva, nieva sin cesar, nevando está en el crudo invierno tiempo atrás. Ni cielo ni tierra pueden contener. Al Señor y Redentor que habrá de volver. De volver en el crudo invierno. Amén. En el infinito Cristo Dios. ¿Qué puedo darle pobre como soy? Un cordero diece de ser un pastor. Y si rey de oriente oro el montón. Cuánto tiempo doy, doy mi corazón. Amén. 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 Amén.